Vamos a llegar a los niveles de antes. A este ritmo sí, cada semana tenemos un poco más de trabajo. Nos siguen viniendo cada vez más pacientes y cada vez se están poniendo peor. No quisiéramos llegar al alto nivel que llegamos en su momento, que hicimos lo que pudimos. Lo volveremos a hacer, pero por favor, tener en cuenta que esto no es ninguna broma, va muy en serio y está ocurriendo. Gracias por ver el video.